El Partido Popular ha comenzado en Madrid su Congreso Nacional. Los populares debaten las líneas generales de su programa político y volverán a elegir a Mariano Rajoy como presidente. Cospedal ha hablado de la corrupción, aunque ha defendido Noemí San Juan. La labor honesta ha dicho de miles de cargos. Sí, la secretaria general ha hecho autocrítica recordando que a veces les faltó agilidad frente a algunos casos de corrupción que afectaron al partido. Pero también ha recordado que el gobierno de Rajoy ha aprobado la mayor batería de medidas para combatir la corrupción. El otro eje de su intervención ha sido la unidad del PP que les convierte, dice, en un partido único. La delegación aragonesa se ha mostrado satisfecha por el número de enmiendas que ha logrado incorporar a las distintas ponencias. Por cierto, que Cospedal ha tenido un recuerdo en su intervención para el que fuera alcalde de Zaragoza, José Atarés. La secretaria general admite que el PP ha vivido sus peores momentos en estos últimos años, al tener que tomar medidas muy duras ante la incomprensión de la sociedad. De Cospedal ha reconocido que tardaron en reaccionar ante la corrupción que afecta al partido y ha defendido la labor limpia de miles de cargos. Por eso, en alguna ocasión, no fuimos lo ágiles que la sociedad demandaba. Pedimos perdón, hicimos propósito de enmienda y nuestro gobierno aprobó a continuación la mayor batería de medidas anticorrupción de toda la democracia. Desde el comité organizador, Lusa Fernanda Rudi ha destacado que el PP sigue siendo el primer partido de España. Asegura que el encuentro servirá para actualizar su proyecto político, que será integrador y mantendrá la esencia del centro reformista. Un proyecto nacional, desde Galicia hasta Andalucía, desde Cataluña al País Vasco. Un proyecto político integrador para tantos cuantos se sienten moderados en la sociedad española. Un proyecto político que busca y defiende el interés general. La delegación aragonesa, formada por 180 personas, muestra su satisfacción porque el Congreso ha aceptado buena parte de las enmiendas que han presentado, relacionadas con el mundo rural y la vertebración del territorio. Nosotros tendríamos que hacer una apuesta y un guiño claro en los estatutos de nuestro partido a esa apuesta por los ciudadanos que viven en los pueblos pequeños. Esos ciudadanos son ciudadanos que tienen que ser ciudadanos de primera, con los servicios y las prestaciones de cualquier ciudadano. Son las primeras horas del cónclave popular, en el que Mariano Rajoy será reelegido por cuarta vez presidente del partido.